Jarabacoa intensifican las medidas preventivas ante el flujo de visitantes a esa localidad. Tenemos en directo a Roberto Oreña con los detalles. Adelante, Roberto. Saludos. En estos momentos nos encontramos en la entrada principal al municipio Jarabacoa, carretera Federico Basilis, donde varias autoridades están dando la bienvenida a miles de turistas nacionales e internacionales que han decidido visitar esta ciudad. Vamos a caminar un poco para hablar con algunas de las autoridades que están en este lugar. Aquí tenemos a la encargada de medio ambiente en Jarabacoa, licenciada Jocelyn Durán. ¿Qué están haciendo? Estamos entregándoles pino como bienvenida a nuestros visitantes para crear conciencia, para que siembren, para que reforesten. Es una manera de concientizar a la población. Bien. Qué bonita iniciativa de parte del Ministerio de Medio Ambiente en Jarabacoa. Aquí vemos varios de los funcionarios del Ayuntamiento de Jarabacoa que también están aquí dándole la bienvenida a una gran cantidad de turistas que vienen a esta ciudad montañosa. Esto es parte del personal del Distrito Municipal Buenavista, el Ayuntamiento. Y aquí tenemos el síndico de Buenavista, Jocelyn Díaz. ¿Cómo está breve? ¿Qué están haciendo esta tarde acá? Buenas tardes. Es un símbolo, como siempre, de recibir a nuestros turistas que nos visitan aquí a Jarabacoa. Ya terminamos de acondicionar los depósitos de agua del puerto. Tenemos aquí especialistas administrativos, la policía municipal, el cuerpo de bomberos, activos todos juntos. Allí vemos la unidad de medio ambiente. Así que estamos todos de la mano, demostrando lo que queremos en nuestro Jarabacoa. Pues muchísimas gracias, Jocelyn Díaz. Qué bonito también ver las autoridades que están haciendo un trabajo maravilloso, sobre todo para concientizar a todas las personas que visitan este pueblo, esta ciudad de Jarabacoa. Al entrar a este municipio está el distrito municipal Buenavista, donde también se puede observar que muchos turistas vienen a esta zona a disfrutar de los encantos que te ofrece Jarabacoa. Ahora vamos a conversar con la doctora Norma Rosado, quien es vocera del COE, en este municipio, que nos dirá cómo está todo en esta localidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan o nos observan por este medio. Pues en el día de hoy todo se está funcionando con normalidad, están llegando todos los vacacionistas. Ya el Comité de Emergencia ha tomado todas las medidas de prevención necesarias para poderle ofrecer una Semana Santa eficiente. Seguimos señalándole a la población que tomen todas las medidas de prevención necesarias, como son amarrarse el cinturón, usar el casco protector. Y sobre todo también los lineamientos con relación a la gran pandemia que todavía afecta a este país, que es el COVID-19. Por favor, mantengan el distanciamiento social y lávense la mano y usen la mascarilla. Gracias, doctora Norma Rosado, vocera del COE, varias instituciones también le acompañan. Vemos a la defensa civil que está aquí muy activa y de verdad que se está haciendo un trabajo maravilloso. Esta parte que es la entrada principal de Jarabacoa es por donde entran miles de turistas, no cientos, miles de turistas que vienen a disfrutar de esta Semana Santa a la ciudad de Jarabacoa. Aquí tenemos a un representante de salud pública, de salud ambiental, el señor Vigilio, que también lo vemos haciendo un trabajo muy importante. Brevemente, ¿qué hacen en el día de hoy? Bueno, estamos regando mascarilla, también estamos regando un obrochú diciendo lo problemático de la pandemia. Y estamos insistiendo a la persona, tanto de los visitantes como de Jarabacoa, que se recuerden que queremos en Jarabacoa una Semana Santa, pero con mascarilla. Pero con mascarilla. Solamente podemos combatir la pandemia con nuestra mascarilla. Que pasen buenas tardes. Bien, vamos a girar a nuestro camarógrafo Heriberto Ramos, que está con nosotros, para que ustedes puedan ver la gran caravana de vehículos que hacen entrada en estos momentos, en este jueves santo, a la ciudad de Jarabacoa. Es uno de los principales destinos de turismo de montaña del país. Y actualmente se considera que tiene mas de cuatro mil villas y cabañas como segunda vivienda de empresarios, de políticos, de funcionarios, de artistas, que le encanta disfrutar de esta ciudad. En estos momentos nosotros concluimos con esta transmisión, con este reporte de lo que está ocurriendo en Jarabacoa, la entrada principal, carretera Federico Vasili. Que les habla Roberto Ureña. En cámara tenemos a Heriberto Ramos. Ahora regresamos con ustedes al estudio.